Que nada te detenga Descarga el app de Malta Vigor y contagia tu energía con todas las frases inspiradoras que encontrarás ahí Búscalo en el App Store y en Google Play Bueno yo estoy aquí con el equipo amarillo que vino a ver a Mario Vélez Estaba con Vanessa, ella me pidió el favor de que no la entrevistara Está llorando porque Mario se golpeó muy fuerte Y está lesionada también Bueno lo que pasa con Vanessa es que tiene una lesión en el brazo desde hace días Y imagínate todos los días está compitiendo, todos los días está compitiendo Y hoy nuevamente se resintió, por eso es que está súper triste Ok pensé que estaba aquí por, bueno me imagino que las dos razones Están cayendo los lesionados aquí en calle 7 de Panamá Acaban de encender la ambulancia, no sé si se van a llevar a Mario, se van a llevar a Vanessa La situación está un poco crítica aquí, está un poco tensa Vanessa está llorando, Mario también Mario está, yo creo que Mario está queo Yo creo que Mario está queo La situación está muy pero muy pero muy delicada en este momento Vanessa está hablando con Karen, está tratando de despejar su mente del dolor Aquí está Patrick que también lo vi lesionado el hombro Te vi que estabas lesionando el hombro también Sí, un golpe de mucho esfuerzo se va acumulando Pero va a venir a que me dediquen y estar listo para el lunes otra vez Bueno, he visto que ha crecido el número de lesionados aquí en el equipo amarillo también Aquí está la gata también que está lesionada Sí, tengo un fuerte dolor por aquí por los cerratos Y está medio mejorándome y ahorita me dieron otro empujón y se me resintió de vuelta y me voy a inyectar de nuevo ¿Quién fue alguien del equipo rojo? Vanessa ¿Andrés? ¿Yo? ¿Estás bien? Sí, súper magnífico ¿Súper cool? Sí, yo siempre estoy bien, gracias a Dios Ah bueno, está bien ¿Miguel? Yo sí estoy súper bien porque me estoy tomando una malta de vigor, tú sabes Aquí recuperándome Y bueno, también me siento con dolores Y que de casualidad no quería participar Pero mis amigos, mi equipo me ayudó a recapacitar y bueno, con mente unidas, echamos pa'lante y ganamos Ah bueno, yo voy a dejar un poco solos al equipo amarillo que sé que tienen que hablar cosas y vámonos con Anette en este momento Aquí estoy, aquí estoy de vuelta en el dúo Yo también, yo también Oye y mira la gente de Calleseta estuvimos hoy por los McDonald's, estuvo buenísimo La verdad es que estuvimos vendiendo Big Macs, estuvimos vendiendo lo de las manitos Mentira, no estábamos haciendo puro selfie Saluda a mi primo Ronald A tu primo Ronald Yo soy medio payaso, ¿no? Entonces, saludo payaso Ay Tuti Estamos aquí con Mandy, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente que ahorita vas a pasar un ratito a banca, pero después regresas? Bueno, me dieron el chance de descansar por un rato Pero si me necesita mi equipo, pues yo voy a estar feliz de volver a la competencia Y volver a apoyar a cualquier persona que se lesione o cualquier cosa Yo la verdad es que hice hoy mi mayor esfuerzo Y pues me siento orgullosa de lo que logré y lo que hice y para adelante O sea Pero ya traía los aretitos azules Ya tenía los... ¿Será? Estaba yo mentalizándome para ponerme el uniforme azul No importa, pero tú vas a regresar y Mandy viene con todo, viene con furia, viene más fuerte que nunca Decida, voy a poder hacer mis terapias, voy a poder hacer todo para estar en óptimas condiciones para regresar Claro que ya es que piensan por acá los chicos presentadores, se ha tomado como tres compadre Oye, ¿por qué no me dan una... Yo estoy feliz, yo estoy feliz Vaya, vaya, que hay bastante... Vigor, pero fría, por favor Claro, ahí hay una Ahorita te van a traer una Aquí suavido Estamos todos empanzados ya Estoy bastante sabrosa con la marita Oye, ¿eso es una malta o eso es una cerveza? Le pusieron como alcohol a esa malta Ese es puro producto natural y es lo que están usando todos los competidores para que sepan Así que tienen que estar, ven como los competidores que hay en siete llenos de malta y energía Oye, yo le quiero agradecer a toda esa gente hermosa, bonita, divina y espectacular De Sudamérica, de Centroamérica Ustedes también, mi amor, son esos presentadores hermosos y guapos que tengo Yo la verdad es que no tienes idea cuánta gente te apoya, cuánta gente está contigo Y en verdad, de corazón, gracias por todas sus palabras positivas En verdad, me las llevo así totalmente Mandy, presidenta Pa' alcalde, pues pa' alcalde Así que gracias a todos En algún momento regresaré Y mejor y más poderosa Así mismito, como lo dijo el bufo Volveré, volveré Bueno, muchísimas gracias Mandy Oye, la verdad es que te vamos a tener muy seguido por acá también para que nos acompañes No des tu comentario y entonces ahora tú estés del lado de acá viendo las competencias Ahora te va a tocar a ti Estudiándolas Estudiándolas Cuando las amarillas hacen las trampitas No, pero es que Ana se ha tomado la molestia de hacer Claro, se ha dedicado a eso Exacto, más darle un pasecito a ver qué es lo que te pasa del otro lado Ah, yo sigo acá, yo pensé que era que Alexis iba Ah, no, es que Alexis viene para acá entonces usted, bueno, ella Alexis viene para acá Alexis viene para acá Oye, pero dice que Luis se salvó porque tiene una cantidad de seguidoras impresionantes Yo creo que Alexis tiene más seguidores que yo en Instagram ¿Por qué eres envidioso? Famoso y todo Eres bien envidioso No, eso le sirve, se salvó, se salvó Oye, pero síganme en Instagram, ustedes que están allá también Síganme Pero hay una cuenta En Instagram Pero hay cuentas que venden seguidores Marco C7PA por si acaso Síganme, síganme Y el mío, Ani, Ani, que soy Ani Ay, pobrecita, sigan a Ani De verdad, si yo tengo pocos seguidores, pero ella tiene menos Y ella está haciendo lo suyo Yo tengo pocos seguidores, sigan Ani C7PA, síganla Marco, Marco C7PA Ani C7PA, Ani, mirá, Ani, por todos lados Ahora, yo quiero decirle a toda la gente que está viendo en este momento el lugar Que Ani realmente tiene una capacidad para competir impresionante Yo he sido testigo en los camerinos que usted puede competir Yo la vi Usted tiene pie de atleta, mamá Yo la he visto en los camerinos Pero ustedes no escucharon Usted tiene la chance de ganar Calle C7 en Panamá Ustedes no escucharon lo que pasó en antes No, oíste Ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que me dijeron que me metiera yo y que no, ellos no me caen bien Y me creyeron ¿Quién no te cae bien Didi? Marco, Didi Lo dije de mentira Yo sé que sí A mí tampoco me caen bien pero trabajo con ellos Dijo que toca, ¿no? Los 15 y los 30 más los quiero Bueno, Ramiro y Marco a veces me caen peorcito Pero los del Dual sí son mejor Nosotros somos lo que pasa que nosotros somos puros Pero tú no le dices la cara de Dolora a Marco Lo que pasa es que a ellos les duele cuando uno dice que están en Panamá en una competencia Pero yo se los digo Oye, si lo están haciendo mal es que si lo están haciendo mal Y si lo hacen bien uno dice que lo están haciendo mal Aquí hay gente que le queda Les duele Les duele la verdad Sí, yo no sé cuál es el dolor Ustedes tenemos que llevar por un rastro, mamá Hacete un cambio de pieza Das hasta la Tapale que chapisteala Hay competidores que simplemente le queda más bonito el rojo Le queda más bonito el amarillo Y otro que le queda bien el azul Bueno, y hay un montón que le queda bien el negro también, ¿no? La de los moretones Negro Moreto Oye, te está regañado ya, papá Puede parquear si quiere Venga Así que síganme para compartir con todos ustedes Ah, ya sí le dicen que la sigan, ¿verdad? Sigan a Marco Sigan a Marco también Marco C7PA Marco C7PA Marco C7PA Bueno, después con esto nos hemos traído a Miguel solo para qué, para qué Porque en verdad ya vamos a cerrar el dual Nos vemos el día de mañana Muchísimas gracias a las 3 y 50 Los esperamos de vuelta en telemetro.com el lunes Mañana es sábado ¿Estás loca? Nos vamos Lunes Chao Adiós